Las fuertes lluvias provocan el caos en Nigeria. Carreteras anegadas, casas sumergidas y el ministro interrumpido son solo algunas de las consecuencias del temporal. A pesar de que las inundaciones son frecuentes este año, han sido más letales de lo habitual. Más de 600 personas han muerto y 1,3 millones se han visto obligadas a abandonar sus hogares, según cifras del gobierno.